¿Tienes dudas de que te amo? A veces soy un poco inseguro ¿Eres el futuro padre de mi bebé? Porque estoy embarazada, te dije Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Tres cosas importantes antes de que empiece este video Número 1, estoy subiendo videos todos los días Así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones Para que te avise cuando subo video O sea, mañana y pasado y así todos los días Número 2, vuelve la pared de comentarios Pero en este caso vamos a hacer algo muy diferente Como les conté en el video de ayer Tomé la idea de imprimir sus perfiles Tanto de Twitter como de Instagram Entonces en este momento voy a pegar dos perfiles ¡Ahí está! El perfil y ganador de Twitter es VigibaniShower Y el perfil y ganador de Instagram es JuanitX Y seguramente están pensando Fede, ¿qué pasa con la gente de YouTube? Tranquilos, tengo la solución ¡Chan chan! En este pizarrón van a aparecer una persona por día también de YouTube Y la persona ganadora es Karina CR Y si se están preguntando ¿Cómo aparezco acá o en el pizarrón? Es muy fácil lo que tienen que hacer Para aparecer en Instagram tiene que seguir a estas tres cuentas Darle like a todas las fotos Comentar todas las fotos Para aparecer en la pared de Twitter Tienen que seguir a estas tres cuentas Tienen que darle tweets a los tweets Y tienen que dar me gusta a los tweets Y para aparecer en el pizarrón de YouTube Tienen que suscribirse a este canal Comentar los videos Y darle like a todos los videos Recuerden que voy a pegar un papel de Instagram y de Twitter por día Así que vuelva mañana a ver si ganaron Ahora sí chicos, empecemos con este video Como ven en el título Le hice una cámara oculta a mi novia Básicamente me hice como yo estaba inseguro Y no sabía si de verdad me amaba a mi novia Entonces le hice esa pregunta Básicamente oculté la cámara oculta En una zapatera que tengo ahí en el cuarto Estamos dos en la cama Y esperé que mi novia se vaya al baño Y ahí aproveché a prender la cámara Y empecé a grabar Tengan en cuenta que algunas cosas que digo en el video No son reales Simplemente lo digo para hacerla caer en el juego a ella Así que espero que le dejen un gran like Que se suscriban para ver los videos diarios Así que ahora sí, empecemos con este video Gracias parce por sumarme De nada, con mucho gusto No es saliva, es agua que acabo de tomar Mi amor Espera ¿Qué? Usted me quiere a mí Te amo Te quiero, te amo, te adoro Los tres combinados Eso es mucho O sea, te adóquimo Te adoro, te quiero y amo Te adoro, te adoro Te adoro, te adoro Porque desde que llegamos ¿A dónde? A la cama Te pusiste a una serie Estoy obsesionada, mi amor Pero eso no significa que no te quiero Es que ya casi terminé Y está, tipo, literalmente en el punto bueno Yo te dije desde un principio Que lo vieras conmigo y no lo hiciste ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Eso no cuenta Eso no cuenta, mi amor Es que a veces A veces siento que usted no me quiere Mi amor O sea, por ver una serie ¿Crees que no te quiero? No Yo te amo, mi amor Por muchas más cosas ¿Cómo que? A ver Ay, no me digas nada Que yo soy 100% mi atención Siempre está en ti Y ahora me cuento un ratito A ver una serie Y piensas que no te quiero Te das cuenta que yo te digo Que eres como un bebé Eres un bebé Es como que si requieres Toda mi atención En 24-7, ¿entiendes? Yo te amo, mi amor ¿Cuánto? De aquí hasta... Hasta el baño Ay, mentira De aquí hasta... No sé, mi amor Infinito No hay un lugar específico Donde porque Está muy lejos Y todavía no lo conozco No sé, últimamente Siento que Agustín No me prestaste tan tensión Como antes Mi amor Mira Nosotros Tenemos una relación En la que yo Te doy mucho amor Mucho, mucho amor Y tú Siempre quieres mucho más Entonces A veces Aunque yo no te diga Te amo Todo el día Porque al principio Te lo decía todo el día Y me decías Ya sé Y yo te decía ¿Cómo me respondes? Ya sé No, ya sé no Ya sé, digo yo Bueno Pero Tú me decías Como que me lo dices mucho Entonces ya yo lo sé Entonces yo pensé Un poquito Que capaz te molestaba ¿Te acuerdas que te dije? Y me dijiste que no te molestaba Sino que yo siempre te lo decía Como para dejártelo saber Y tú ya lo sabías ¿Recuerdas? Y bueno A veces El amor no se demuestra Con decirte te amo A veces el amor también ¿Pero qué pasa? ¿La clase de filosofía? No sé cómo se dice ¿De amor? Y me pregunté Si te quiero Y te estoy respondiendo Está, pero Esperaba un sí Pero no No una clase Ya fui a la escuela Mi amor En la escuela no te enseñan amor Pero mis novias de la escuela sí Tus novias de la escuela Te enseñaron amor O sea Me estás esperando Algo más como Mi madre me enseñó amor No, es que yo Tuve muchas novias En la escuela O sea Novias que duraban semanas Porque me aburría Usted fue mi primer novia ¿Y yo sé eso? ¿Sí? Tita Tita Pero igual Fuera de bromas Yo sentía Vamos a crear romantes No, no Que desde que yo Esté de Miami Sentí que estás Un poco como alejada Siempre que vas a Miami Y tipo Volvés Bueno, siempre no Ahora en realidad Sentía que está como Como que Desmotivada Así conmigo No sé A ver Ayer a la noche ¿Qué hice? Me 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 Intentaste meter Un día en el ano No, mi amor No ¿Qué hice de noche? Me puse a llorar, ¿no? ¿Te acuerdas de eso? ¿No te acuerdas? Que me sacaste las lágrimas Sí Porque extrañabas a Valentina Y a mi familia Entonces Cuando llego de Miami Yo como con una sobredosis De amor con mi familia Y de compartir y todo eso Y llego acá Y es como que me hace falta ¿Entiendes? Entonces es normal Que llegue Y me sienta como No vacía Porque obviamente estás tú Pero como vacía en ese aspecto ¿Entiendes? Porque tú sabes que a mí me gusta Pasar tiempo con mi familia Y con Valentina Pero Pensa Pero bueno Por lo menos O sea Cómoda estás acá en México Eso es bueno Sí estoy cómoda Obvio Pero me gustaría Tener a mi familia acá también Y a Valentina Sí, pero mira Yo Uruguay En la punta del mundo Pero ¿Sabes El sacrificio Que estoy haciendo acá? ¿Con usted? ¿Con usted mamacita? Pero yo no estoy diciendo Que compares tus sentimientos Con los míos O que tú tengas menos que yo No, yo sé Yo sé que vos sos más sensible Yo Reflejo cómo me siento Y lo proyecto Y no lo puedo evitar Tú quizás Si te duele No lo demuestras ¿Entiendes? O sea Cuando te has sentido mal Yo he estado ahí Para ti también Así como tú estuviste para mí ayer ¿Qué? Eso Eso también Es una manera de decirme Que me amas ¿Entiendes? Tú a mí por ejemplo O sea Estando tú así Conmigo ayer Preocupándote Y hablándome Y diciéndome Como pronto vamos a estar juntos Los tres Y no sé qué ¿Qué? Como que eso es una manera De decir te amo también ¿Me explico? Yo ayer ¿Te acuerdas? Cuando te quedaste dormido Yo me quedé viendo la serie Fui al baño Me regresé Y pedí un montón de besitos Y usted me besó también Sí, pero yo estaba dormido No me acuerdo de eso Bueno, pero te estoy diciendo Como que El amor está ahí El cariño está ahí Solamente que si Un día de la vida Estoy viendo una serie ¿Tú aprendes por la serie? Porque sentí que estabas así Desde que llegaste Ayer ¿Y qué querés que te diga Mi amoresito? No, con que me digas Que no es así Está perfecto No es así Tú sabes que no es así Me lo preguntas Y sabes que no es así Si sabes que te amo Y que estoy loca por ti Y me lo preguntas Cuando me dijiste eso Sentí como maripositas En la pancita ¿Y por qué te amo? Y te lo estoy transmitiendo A la bolidita A la bolidita A la bolidita Espérate ¿Tienes dudas de que te amo? No ¿De que te quiero? Bueno ¿De qué me querés? Si me amás No sé ¿Cómo mi amor? Es que mi amor Yo soy nuevo En esto de las relaciones Yo nunca tuve novia Pero O sea, no es No sé qué es amar A ver, te imaginaste Decía No te amo, mi amor No te amo porque no sé No es mentira Sé que ese amar Siempre lo digo A veces soy un poco inseguro Pero mi amor Usted no tiene que estar inseguro O sea Yo siento que tú tienes Muy claro Dónde están mis sentimientos por ti O sea, hay como una barra, ¿no? Y la barra empieza aquí Y termina aquí Y tú sabes que yo estoy acá Y como que me lo preguntas Como ¿Por qué te divierte? ¿Por qué quieres asegurarte? ¿O por qué? ¡Número dos! Bueno, te digo Estoy acá Ahora sí, número dos Esa, gracias Corté Número dos ¿Ah? Mi amor, mira ¿Tú? ¿Eres el amor de mi vida? ¿Eres el futuro padre de mi bebé? ¿Por qué estoy embarazada? Te dije Mentira En serio Estoy embarazada, mi amor Mentira Entonces Nicole Nicole está embarazada Este mauche Soy yo ¿Te imaginas? Por lo que hablamos De la computadora que grababa Que tipo estaba grabando En este momento Y por eso le puse En este esquel Para que no se vea Pero ¿Qué? No puedo hacer nada Sí, como me dice Siento que me vas a apretar ¿Ya sabes qué? ¿Qué? Tremendo raro ¿Tú sabías qué? Por más que Terminemos en algún momento O pasemos alguna rabia En algún momento Los dos Yo nunca te voy a dejar de amar Porque el amor siempre está ahí ¿Sabías? Muy buena Es verdad eso ¿Pero por qué me estás diciendo Todo esto hoy Así De la nada? Porque me lo preguntaste Y no me gusta que te sientas inseguro De que te amo Porque te amo ¿Te hago twerk? ¿Qué? ¿Te hago twerk? ¿Twerk? ¿Twerk? Bueno A ver No Mamá Eso te lo hago para que te rías Bueno Una más Está bien Mamá Bueno Yo quiero decirte también Que te amo Te amo Es tipo el show Es que te quiero ¿Sí o no? Te amo mamá Te amo mi amor Ahora ¿Puedo seguir en mi serie? Hoy me acuesto contigo Vemos una película ¿Quién es? No Está bien Sí Con tu serie Sospechoso Con que ya me hayas dicho eso Ya es suficiente Puedes hacer lo que quieras Sí Pero si sientes que no te estoy dando atención Podemos hacer algo los dos ¿Tú por qué no quisiste ver la serie? ¿Se pagó? Ahí está ¿Tú por qué no quisiste ver la serie conmigo En principio? Porque yo te invité A ver los piojitos ¿Los piojitos? ¿Qué piojitos mi amor? Bueno está bien mi amor Ya está Era eso Pero no es una transferencia de banco mi amor Que transfieres y dices ya está En este caso sí ¿Por? 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 ¡Ah! Perdón Perdón mi señoría Perdón O sea ¿Me separaste de hacer la serie? Perdón mi señoría Perdón Ya me retiro en este momento Usted Si hay una serie Yo me voy con mi cámara Y listo Mi amor no A ver la cámara A ver si está grabando en serio Te odio Ya te amo Te odio Mi amor sí Aparte estoy re mal Estoy con el cabello todo sucio ¿Yo es tan linda a veces? Tengo el cabello todo sucio Mi amor ¿Por qué? No me tocó Aparte ese tuer 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 Al frente de la cámara Espera Me parece muy raro Que no te hayas enojado Ay No te enojaste mi amor Porque te amo Te gustó la charla ¿no? No No porque no me gusta Que dudes de mi amor Por ti Porque yo te amo A ustedes también los amo Pero perdón Este es un momento Que no me esperaba Que estuviera pasando Y ahora estoy Ya Es que te amo Bueno chicos Ahora me da pena Fede y Vigevani No no subas eso Ha triunfado No subas eso Una vez más Igual mi amor Yo quiero decirte una cosa No voy a quedar más en tus trampas Cada vez que me quiero Hablarte un tema Voy a revisar todos lados Antes de A verte como me escondí Te odio José por favor muestra Donde tenías la cámara Muestra una foto Ahí estaba bien la foto Que gran lugar ¿no? Bueno chicos Lo que te quería decir Es que vos pensás Que la gente ama Este tipo de videos No son bromas Sino que son momentos De la vida real básicamente O sea para mí no Para ti No sé si me entendés Bueno amigos Si les gustó este video Póngale un Póngale un gran like Suscríbanse si son nuevos Y recuerden que estoy subiendo videos Todos los días A este canal Así que Síganme Me lo merezco Síganos en nuestros Instagram Si ustedes quieren aparecer En la pared Como les mostré al principio En el video ¿En la pared o en el pizarrón? No en la pared O sea Estoy imprimiendo perfiles Ah es verdad Los de Instagram y de Twitter Y si quieres aparecer en el pizarrón de YouTube Tenés que suscribirte Darle like Y comentar los videos ¿Algo más que quieras agregar? Que te amo Un beso para terminar La relación Mentira Los amamos Chao